Todos alguna vez hemos escuchado que para evitar que la sal dentro de nuestro salero se humedezca, hay que agregarle arroz. Lo mismo ocurre cuando se nos cae el teléfono al agua. Hemos oído que hay que sumergir el teléfono en arroz, pero ¿por qué arroz y no otra cosa? La respuesta se encuentra aquí, en el mismo arroz. A simple vista lo vemos como algo absolutamente liso, pero si lo observamos al microscopio nos damos cuenta que está lleno de poros. Y precisamente son estas porosidades las que permiten absorber la humedad. Y sí, he dicho absorber y no absorber, pero ¿cuál es la diferencia? Y en definitiva, ¿qué tienen que ver los poros del arroz en todo esto? Primero que todo, hablemos de la humedad. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Ahora, ¿de dónde viene este vapor de agua? Principalmente de la evaporación de ríos, mares, lagos, así como también de plantas y otros seres vivos. Y es por esta razón que la humedad varía según dónde nos encontremos. Y por eso, al hervir agua, estás aumentando la humedad del aire de tu casa. Algunos materiales tienen la capacidad de absorber este vapor de agua. ¿Qué significa esto? El vapor de agua se encuentra en continuo movimiento. Lo mismo ocurre con todos los gases. Y al enfrentarse a un material poroso, tiene la probabilidad de quedar atrapado en él. La porosidad de un material aumenta la superficie de contacto. Por lo tanto, aumentan las probabilidades de que el vapor de agua quede adherido a él. Pero, ¿por qué vapor de agua y no los demás gases que componen el aire? El agua tiene las características de ser una molécula polar. Eso quiere decir que en algunos lugares es más negativa y en otros es más positiva, eléctricamente hablando. Esto le permite tener una facilidad para adherirse a las superficies de los materiales. Pero, ¿qué pasa? Cuando una molécula de vapor de agua queda retenida o se acerca a uno de los poros, aparecen unas fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals, que dejan retenida o adherida la molécula de agua. Bueno, es importante mencionar que en la absorción solo participa el vapor de agua con la superficie. Y esa es la mayor diferencia con la absorción, donde los materiales se mezclan completamente. La sal de mesa, al igual que el resto de las sales, tiene la capacidad de captar humedad. Pero, a diferencia del arroz, que cuando lo mezclamos con el agua no pasa nada, la sal, al captar mucha agua, tiene el problema de que termina disolviéndose. Y por eso, nuestro salero deja de funcionar correctamente. Estos materiales que son capaces de captar y retener la humedad se llaman desecantes. Y en caso de no tener arroz y que lo necesitemos para, por ejemplo, salvar un teléfono o arreglar nuestro salero, ¿qué podríamos utilizar? Podemos usar, por ejemplo, frutos secos o legumbres. Y como ahora se acerca el invierno y algunos tenemos problemas con la humedad dentro de nuestras casas, les propongo que hagamos un experimento que consiste en construir un aparato capaz de combatir y captar esta humedad del aire. Los materiales que utilizaremos son arroz, pero podrías usar cualquiera de los otros elementos que nombramos en el video. Un calcetín viejo y un recipiente. Ok, lo primero que haremos será agregar una cantidad generosa de arroz en el calcetín. Finalizado este paso, realizamos un nudo. Y finalmente disponemos del calcetín de esta forma dentro del recipiente. Nos vamos a asegurar que quede un espacio vacío entre el calcetín y nuestro recipiente. ¿Por qué? ¿Y para qué necesitamos este espacio? Eso es porque este tipo de materiales, cuando el aire está húmedo, captan el exceso de agua. Pero cuando el aire se seca, estos materiales son capaces de devolver esta humedad al ambiente. Y es para eso que necesitamos este espacio en el recipiente, para poder recolectar el exceso de agua. Lo importante ahora es que busquemos un lugar donde queramos captar la humedad. Yo lo dejaré cerca de una ventana para ver si es que me resulta. Yo voy a probar cómo me resulta mi aparato aquí junto a la ventana. Pero me gustaría que ustedes también me contaran si conocen algún secreto casero para poder eliminar un poco la humedad de la casa. Me lo cuentan aquí en los comentarios, para ver si es que podemos construir algo mejor. Que estén bien, nos vemos.